Muy buenas noches a todos, sean todos ustedes bienvenidos a esta noche. Estamos esperando ahorita Omar, pero pues vamos a iniciar aquí en este subprograma de experiencias exprofesionales de nuevo jueves y con un invitadazo, mi querido don John, José Alberto Hernández, mejor conocido como don John. ¿Cómo estás don John? Buenas noches. Mi querido amigo José Antonio, muy bien, gracias a Dios, gracias por la invitación, hombre, un placer estar aquí contigo y un placer saludarte, verte bien, y bueno, ya estaremos platicando de tantas y tantas anécdotas que nos tocó vivir juntos porque, pues bueno, tú fuiste parte de toda la formación, no solo mía, de esa generación, que fue la mía, hombre, y te agradezco mucho la invitación nuevamente aquí a tu programa. Bueno, hombre, muchas gracias, gracias por asistir, gracias por contestar, gracias por por aceptar la invitación, querido don John, y la verdad que sí, justamente, como bien dices, es una de las generaciones más importantes que tuvo Cruz Azul, porque con ustedes jugaron la la libertadores, la libertadores, y ustedes nos representaron en esa época, y obviamente, ¿qué te puedo decir? Este, pues yo los seguí a ustedes desde que estaban en fuerzas básicas, tercera división, en segunda división, y te acordarás que yo prácticamente era su, su mascota, y su balonero oficial. Sí, hombre, fíjate que este, pues sí fuimos esa generación, este, tan bonita, digo, ha habido muchas generaciones en Cruz Azul, y y y unas este, más exitosas en cuanto a títulos, ¿no? A títulos, perdón, pero nosotros fue muy bonita, este, y nos y nos marca mucho por eso, por esa final de de Copa Libertadores que nos tocó jugar, y bueno, pues obviamente, este, que que más agradecido, que más este gustoso, que que más puede uno decir de 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 ser hecho en casa, hecho cien cien por ciento en Cruz Azul, eso la verdad que que es un un gran privilegio, el que esa gran directiva que 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 nos tocó, todos esos entrenadores, muchos ya en paz descansen, que nos formaron, entonces se trabajaba de una forma diferente, y y fuimos, este, fuimos bendecidos por Dios, el el poder jugar primero profesional, después en Cruz Azul, y después tener esa esa linda Copa Libertadores. Claro, pero al final, como bien dices, este, don John, fuimos afortunados por por pertenecer a a una gran institución, y y esas personas que nos educaron, que nos dieron esa alegría de estar y de compartir en Cruz Azul, este, y que ya se nos adelantaron, pues lo 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 recordamos con mucho cariño, ¿No? El caso de el profe, en tu caso, porque al final yo creo que es el que más te marcó, o el que te pudo haber ayudado más en en tu proceso de formación, fue el profesor este, Nacho Clórez, que en paz descanse. Mi querido Omar, primero saludarte hombre, eh. Gracias, igualmente. O primero, antes que nada, una disculpa, pero acá por mi rumbo, en Atizapán de Zaragoza, está cayéndote el cielo, hasta granizando está. Entonces. Sí, sí, sí. Mándanos un poco de agüita para Aguascalientes, hombre. Ándale. Nos hace falta agua por acá. Pero ya, ya estamos aquí adentro. Oye, qué gustazo que estés aquí con nosotros, la verdad que una de las grandes, grandes figuras de los, los íconos muy recordados dentro de, del club. La verdad, eh, te felicito por la trayectoria. Y bueno, ¿Qué te puedo decir? Ya empezaste a platicar con el Pequitas, ya más o menos, te ha de haber dicho el, el, el formato. Ya los escuché, que te estaba diciendo cuando empezaban en, en fuerzas básicas, que él era tu balonero particular, y de que, eh, estuviste con Nacho Flores. Oye, pero antes de eso, eh, nos, me gustaría que nos dijeras, ¿De dónde te nace el, el cariño al fútbol? ¿Y cómo es que llegaste a Cruz Azul? Fíjate, este, cómo, ¿De dónde me nace? Pues, bueno, mi, mi, mi papá, este, muy futbolero, mi papá de, de Jalisco, Santiago de Velázquez, municipio de Arandas, mi mamá de la capital, este, mi papá también, este, jugó bien al fútbol, entonces, por ahí, por ahí creo que es de donde, donde, donde nace, donde traemos ya esa, esa sangre futbolera, ese, ese talento, ¿No? Porque también, este, Omar, este, pues, Antonio, sabemos que, que también, este, hay, habemos jugadores que también ya nacemos con, con un don, ¿No? Y, y esto es lo que a mí me toca, y bueno, por parte de mi padre y un hermano de mi padre, en paz descanse, son los que al final me, 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 me alientan, me ayudan, me, me financian, me, me, en cuanto a el transporte, a las comidas, todo eso para poder llegar a la noria, este, y el que me ve jugar al final es Carlos Hermosillo en una final de, de una Copa Ciudad de México, México, fíjate, él lo llevan a la premiación, este, le toca premiar ahí al, al, a los finalistas, y Carlos Hermosillo me ve jugar, eh, igual Jorge Campos, y pues nos hacen, me hacen la, la invitación para irme a Pumas o a Cruz Azul, ¿No? Es realmente el que me llevan, es Carlos Hermosillo, y con el que me presenta en paz descanse con, con el Cali, con Nacho, ¿No? Y bueno, ya ahí, ya inicia, inicia ahí todo mi, mi recorrido en, en lo, en esa linda, eh, carrera, esa linda trayectoria que tuve en, en la mejor institución de México, ¿No? Sin lugar a dudas. Oye, ¿Y por qué decidiste Cruz Azul? Si tenías esas dos opciones, Cruz Azul o Pumas. Fíjate Omar, que este, es, ya cuando, cuando Dios también dice que es para ti, o sea, no, no hay duda, yo iba para la cantera, fíjate, este, porque si bien sabíamos, este, en ese tiempo estaba como que la idea de que en Pumas debutaban más chavos y más jóvenes, bueno, todo ese rollo, ¿No? Y este, y recuerdo que salgo ahí de casa de mis papás, que es su casa, y yo iba con destino de la cantera, y llego a General Anaya, me bajo del, del metro, y le pregunto un, a uno de una, de un microbus, ¿No? Oye, este, pues, ¿Qué crees? Voy para la cantera, este, tú, tú, tú me acercarías, o yo estaría más cerca de tomar algún otro para llegar a la cantera, me dice, no, hombre, pues, para la cantera, sí, sí tienes que salir a periférico, y chalala, ¿No? Y en automático le digo, oye, voy para la noria, para las instalaciones de Cruz Azul, me dice, yo te dejo en la puerta, era el, es el que sube al reclusorio, ¿No? Dice, yo te dejo en la puerta de la noria, órale, entonces mira, mira, bendito Dios, los tiempos de Dios son exactos. Exacto, fíjate que, que, que curioso, la verdad, ¿Eh? Cada quien llegamos de diferente forma, y, y algunas son demasiado graciosas, y otras como la que estás comentando, pues, ya, tu destino estaba, ya asignado para que estuvieras en Cruz Azul. Sí, 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 la realidad es que sí, y bueno, ya después, Omar, digo, este, llegué cuando, este, yo, no digo que no estén haciendo las cosas bien, este, porque, pues, realmente, pues, bueno, hay, hay, ahora creo yo, y me da mucho gusto que estén, este, realmente, otra vez volviendo en Cruz Azul a, a lo que es esa esencia, este, gente que, 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 que es de casa, ¿No? Está Gabino, está Luis Orozco, me da mucho gusto que vuelva a toda esa gente a dirigir, pero si hace falta detrás, una persona como licenciado Guerrero, y, y después, bueno, pues, todos ustedes, ¿No? Todos ustedes, este, tu gran generación que, de, de grandes futbolistas que, que fueron muy buenos formadores, y la muestra está, bueno, de, 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 de Cruz Azul llegó un tiempo que Cruz Azul no tenía que comprar jugadores, ¿No? Ya, ya Cruz Azul realmente los hacía en casa, en base a esa, esa gran primera que llegamos a tener, que era un gran semillero esa primera, ¿No? Y, y pues, bueno, entonces, ahora, ahora sí se les extraña a todos ustedes, de verdad, se les extraña, se les extraña muchísimo, este, porque en aquel tiempo, yo no sé qué, qué tenían, Omar, que todos jugadores que llegaban a Cruz Azul, todos de un, de una gran calidad, y, y un gran sacrificio, humildad, nobleza, todo lo que, lo que engloba para, pues, para poder pertenecer a esa gran institución. Pero, ¿Sabes por qué, por qué había ese, ese, esa característica especial en esa época? Porque todos amamos al, al, al equipo, la verdad, nadie queríamos salir, era un, una, eh, un enamoramiento total entre jugadores, cuerpo técnico, aficionados, la gente de Ciudad Cooperativa Cruz Azul, no me dejarán mentir y, y apoyará esto que te estoy diciendo, nosotros caminábamos allá por Ciudad Cooperativa, y las puertas se abrían, o sea, pasen, no quieren tomar un café y todo, sin conocer, bueno, sin tener una relación de amistad ni nada, sino simple y sencillamente por traer el escudo, este que siempre lo traemos con mucho, con mucho orgullo, eso era más que suficiente para que, para que fuéramos amigos ya, entonces. Claro. Era una labor de convencimiento también, y era una labor de que nosotros mismos adoptábamos, tanto el color, la identidad, el escudo, toda esa, esa parte nos sentía ser parte de, y teníamos, eh, un sentimiento y una forma de, ay, se me fue la palabra, pero era, un arraigo hacia la institución en el cual te cobijaba sí o sí, ¿no? O sea, como dice don Juan. Pero también, sí, pero también la gente que había detrás, en su momento la gente, la gente te daba, ¿no? Sí, claro, ¿no? La gente que había detrás. Aprendías, aprendías a querer a la institución por todo el respaldo, y a veces la, 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 los regaños que, que nos llegan a pegar, tanto los profesores, como la gente de intendencia, o don Román, que a veces por llegar, por llegar un minuto tarde a comer, este, no te dejaba sin comer, y la señora, este, por el otro lado te sacaba la comida, toma, hijito, come algo, pero, pero te ibas aprendiendo, y te formaban valores, y te daban muchas otras cosas, que en algún otro lado, a lo mejor no, no, no aprendías, ¿no, don Juan? Sí, la misma, los mismos entrenadores también te hacían valorar, te hacían valorar el mundo de estar, mira, yo he, 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 un poco a la noria, del que quiero mucho, y eso, por las ocasiones que me ha cargado, una tristeza de verdad, este, ver que, que, que los mismos jóvenes, hoy en día, están más preocupados por la bandera, física, el, que, todos los They irritados, la junta y los cre a los mejoresajes, el Setiacota, todas, todas esas, que, eh, que, que ser, eh, o que ser, se, 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 se han metido, lido, lleva, lleva, lleva a la raza, porque el, se me ven con el cruz azul, no hay, eh, está, 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 está el, y, 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 la verdad es que es, solo él, y, 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 en caso de una gran experiencia en Valencia, en el Conejo que realmente veían y o o o o o o o o tiene problemas con su internet eh Juan Pequitas si parece que tiene un poquito de problemas en el día se ha perdido sin algún bar partidos ver escucha escucha sí don Juan parece ser que ahí tiene un poquito de problemas con con su internet pero bueno ahorita regresamos ahí con Don Juan y bueno, veníamos platicando parte de lo que nos enseñaron de lo que aprendemos y de lo que teníamos que hacer Omar claro, claro y eso se hace nada más con la gente que estimas, o sea como hemos comentado ya muchas veces durante este año y poquito más de tiempo que tenemos en el programa antes nos educaban los jugadores mayores a mí me tocó la gran, gran, gran fortuna ir con los tricampeones y ellos eran los que te decían qué hacer, cómo hacer y todo ellos te guiaban, te decían y no nada más del fútbol te ayudaban en las cuestiones naturales, en las cuestiones sociales, la cuestión académica y todo eso, entonces eso es lo que no sé si actualmente se haya perdido un poquito ese transmitir de generación en generación de un equipo los conocimientos y el cariño tan grande que se le puede llegar a tener en una institución como nosotros le tenemos a Cruz Azul claro por ahí ya está regresando Don Juan igual ahí me escucha bien ya te escuchamos bien ahí me escucha también perfecto oye y bueno yo la verdad me gustaría comentar porque el el apodo de Don Juan si no te llamas Juan bueno ni eres Don yo sí sé la historia sí fíjate Omar si realmente es por mi abuelo el papá paz descanse mi papá lo lleva y un mi papá y un donde está Juan y Don y bueno de ahí de ahí quedó el famoso apodo de Don Juan desde 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 los 10 12 años ya me me decían Don Juanito ahí en la colonia en esa perdón perdón Don Juan no se escuchó bien te decía que este todo todo viene a raíz de mi papá de mi papá de mi papá él es el famoso Don Juan y a raíz de ahí un día por la Don Juan y que 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 está fallando el internet y y y y nos evita el 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 platicar con este figurón José Albierto Hernández caray pero bueno tú tuviste más contacto con él ¿verdad? Sí 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 con con Don Juan ahorita al inicio del programa cuando comenzamos yo tuve un poquito de mayor contacto con ellos con la generación de él que es este Don Juan que es La Vitola que es este en paz descanse Norberto Ángeles Eric Marín Johan y Omar no Johan y Omar eran eran mayores pero esa generación eh pues prácticamente yo estaba en escuela de fútbol ellos ya estaban en el en la tercera edición profesional y y a mí me tocaba eh los días sábados cuando jugaban de local ser el balonero recordarás que dentro de la de la cancha uno pues obviamente se volaban los balones al al panteón y entre que necesitaban balonero entre que necesitábamos este balonero camillero obviamente yo como estaba muy chico pues no me no me metían a mí de camillero pero me ponía el pablito de 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 balonero y ahí andábamos ahí andábamos yo estaba pegado con ese grupo y y con el que mayor mayormente me llevaba me llevaba me llevaba mejor no por no por no por Don Juan sino por todos eh al final me llevaba mucho mejor con Eric Marín porque él era él era mi entrenador en la escuela de fútbol entonces él me entrenaba en la semana el fin de semana yo yo iba a sus partidos y obviamente él tenía que ir porque él me dirigía ¿no? pero yo 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 tenía gran gran amistad con todos ellos perdón Don John se nos fue la el 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 internet sí hombre sí que de repente está está fallando un poco pero acá estamos de vuelta sí los escucho bien gracias gracias Don John ahora sí a ver si nos puedes platicar el por qué Don Juan yo yo ya me la sé porque nos conocemos desde hace años pero ya nos lo estabas explicando sí comentaba que cuando mi papá se lleva a a su abuelo a su papá perdón que es mi abuelo Don Juan a a a la capital yo me encargo de llevarlo a la iglesia y y al mercado ¿no? entonces de repente voy caminando con él por la calle y un amigo de mi papá dice ahí va Don Juan y Don Juanito ¿no? y a raíz de ahí se me quedó el apodo de Don Juanito y Don Juanito y bueno pues desde muy joven me decían Don Juanito sí es realmente por cómo surge el famoso apodo de Don Juan y recuerda también Don John que también te iba a ver jugar o sea así como tú lo ayudabas él él te iba a ver jugar y te seguía sí sí tuve la fortuna fíjate de que mi mi abuelo este todavía pudiera ver jugar ahí en la cancha 1 tuve la fortuna este de que estuviera mi mi abuelo mi padre ¿no? aún gracias a Dios todavía todavía mis padres mi madre mi padre todavía los tengo bendito Dios y este pero sí mi abuelo ahí me fue a ver algunos partidos ahí a la a la noria qué orgullo ¿no? el que en un momento dado la gente que te apoyó completamente que muchas veces hasta se abstenían de de algún un lujito que puede ser para darte ese dinero y tú poder hacer eh lo lo conveniente tanto en el deporte como en el estudio ¿no? o sea qué qué felicidad y te te felicito completamente porque la verdad que tener una una familia que te apoye y aparte que tú le respondas como le respondiste es es incalculable la verdad te felicito y felicito muy profundamente a tus papás y a tu a tu abuelo sí Omar fíjate que este nosotros bueno parte de todo eso bueno para mí bueno digo que que mayor alegría el poder ver a este a mis padres mis hermanos este que me vieran ahí jugar ¿no? el el cada 15 días del local digo Omar digo yo creo que tú lo viviste de la de la misma forma y y siempre el el terminar los los partidos y el ir a casa de mis padres y platicar un ratito y el que ya de repente llegaran ahí los amigos un ratito ahí a platicar y eso mi papá le le estallaba el el pecho era un un orgullo mi padre este y él siempre lo dijo ¿no? este yo la verdad no no tuve la 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 fortuna de llegar a primera división estuvo en el atlético español mi padre nunca debutó entonces como que él se reflejaba en mí se reflejaba en mí cuando yo logro jugar al fútbol pues húchala olvídate ¿no? este el 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 hombre más feliz de de la tierra porque nosotros somos comerciantes Omar digo el Pequitas ya sabe somos comerciantes de comida en México tortas y tacos y este y todavía recuerdo en una tortería en dos torterías la de Rojo Bómez y Sur 12 y y después en una sucursal que abrimos en esa este tuve la fortuna de que de que nos acompañara el Cali en paz descanse bueno y obviamente licenciado Guerrero Hermosillo el Conejo Pérez Palencia bueno olvídate toda esa generación y este el cual yo también estoy muy agradecido porque pues ya sabes el inaugurar una tortería y el y el que vayan este jugadores de Cruz Azul a nivel profesional bueno pues la gente se desborda y y luego si en el negocio tienes buena calidad buena comida olvídate ¿no? y este y el Pequita le tocó ahí de repente que que llegaba mi tío ahí a la noria con con las tortas ahí ahí con con el licenciado Guerrero ¿verdad? claro ahí están a sus órdenes cuando gusten ¿eh? en eso era cierto el Pequita es no dejaba pasar una y es y es comercial y no fue pagado no 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 sí hombre vayamos a las tortas de sur 12 las que están hay hay dos aquí en la Ciudad de México y la de la de la de Neza hay una en Tlalpan fíjate que ya se expandió más sí está la de Tlalpan yo recuerdo esas este don Johnny me vas a corregir es es más o menos a la altura de Tlalpan 3000 yendo hacia el sur yendo hacia el estadio Azteca es una la tortería sur 12 y en Rojo Gómez en Rojo Gómez en las originales sur 12 es correcto las originales entonces este ahí 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 pueden visitar obviamente son muy buenas tortas están muy recordables hay otra calzada de las bombas hay otras en la Noria ah mira mira ahí les ahí les las de la Noria y las que les creen ser casomar por favor cuando gustes no 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 pues de una vez vamos haciendo compromiso de cuando vamos a hacer el programa ya con contigo en la tortería y obviamente hay que dar ese negocio para que toda la gente todos los aficionados de Cruz Azul también vayan y consuman de eso se trata de apoyarlo mi primo Roberto sí mi primo Roberto desde hasta el el estar por todo es todo hay ustedes siempre siempre hay gente y mayormente de Cruz Azul se vuelve a escuchar un poquito distorsionado pero al final el el buen Roberto Hernández primo de de Don John siempre nos da la atención siempre nos brinda ahí el poder estar y máxime si somos ahora sí que privilegiados de 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 la máquina y te agradecemos Don Juan te agradecemos el que nos invites el que nos hagas la invitación así como nosotros también invitamos a toda la gente que 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 vayan que que participen Don Juan yo sé que tú vives en en la ciudad de Guascalientes pero además de todo tu proceso con con tus papás con con tu formación en jugar en primera visión y tu formación acá en Cruz Azul juegas también en algunos en algún otro lugar que es Necaxa Jaguares y donde más Don Juan cuál es tu experiencia jugar en Morelia Morelia también no pues si no no el 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 de Cruz Azul no me compasión la verdad es una compasión este en Necaxa y Morelia me retaron muy bien pero siempre Cruz Azul Don Juan a lo mejor si te quitas los audífonos creo que te escuchamos mejor porque se distorsiona demasiado viejo bueno mientras ahorita Don John este oye una pregunta te quitas no se sigue oyendo distorsionado se sigue distorsionado si apaga y te reintegras otra vez Don Juan salte y entra otra vez que me ibas a preguntar Omar perdón no te escuché este oye ahorita mientras mejora el internet con Don Juan cuántos campeonatos cuántos subcampeonatos participó Don Juan híjole creo que él participa nada más en la copa en en la final que se pierde con 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 este Pachuca él ya estaba en el primer equipo en el 99 participa en la copa libertadores todo el proceso de la copa libertadores y no sé si estuviste en la en en qué otra Don Juan la verdad es que no ahorita me agarraste con los dedos tras la puerta no perdón perdón no 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 para nada es que justamente se lo queremos preguntar a Don John tu participación en Cruz Azul también cuál fue o sea tú debutas se te presenta la oportunidad de estar en el primer equipo y cómo llegas al primer equipo Don Juan híjole no no lo escuchamos ya se ya se retiró y bueno a ver esperemos ahorita regrese y mejore su su internet pero pero lo importante aquí Pequitas es de que qué qué honor nos hace Don Juan porque él es uno de los grandes grandes referentes de Cruz Azul cómo no cómo no recordarlo jugando en la media de contención moviendo al equipo o sea era el punto neurálgico de ese equipo dándole salida a la jugada y parando la jugada del equipo contrario la verdad a mí me encantaba cómo jugaba con mucho estilo mucha clase y cuando tenía que meter la pata pues también la metía yo creo que habían dos dos jugadores importantes ahí que me hizo recordar ahorita el doctor este el doctor eminencia este Gerardo Herrera en un comentario en el que dice que junto con Carlos Barra Carlitos Barra era el otro contención junto con con Don Juan cuando Don Juan comienza a tener la titularidad híjole pues era un medio campo muy sólido a la defensiva y a la ofensiva un poquito más ¿no? y mostraban muchísima madurez en esa parte de la de la Copa Libertadores y yo le quería hacer preguntar y decirle a Don Juan oye Don Juan este ¿qué tanto les habrá afectado o qué tanto beneficio obtuvieron porque muchos de ellos el caso de Tomás Campos el caso de Melvin Brown el caso de en paz descanse Norberto Ángeles les tocó también el proceso de ir a a Lagunas Oaxaca con la tercera división este a Eric Marín por ejemplo ya no alcanzó él no quería ir a Lagunas y se tuvo que ir a Uruapan y la tuvo que pelear de diferente forma ¿no? entonces ahorita hacía una pregunta un Jorge Jesús Constanzo donde decía ¿por qué tardaban tanto en madurar? ¿por qué tardaban tanto? pues porque existía esa hambre de la cual tanto hemos hablado y ahorita Don Juan nos lo puede contestar en el sentido de que si no era el Cruz Azul existía Lagunas Oaxaca existía Cruz Azul Hidalgo y a veces las oportunidades eran escasas y y lo que te daba Cruz Azul a veces en otra sede no era igual o de la misma proporción que se daba en la Noria por ejemplo ¿no? pero pero yo creo que pasa mucho por la por el aprovechamiento de las oportunidades Omar y por el aprovechamiento del hambre y esa hambre que que les hacía a ellos este jugar al fútbol de ellos sacar lo mejor de uno es lo que lo que lo importante y que logres realizar tus sueños o no es así Juan Don Juan listo ya estoy de vuelta espero ya se escuche bien ahí si perfecto fíjate que si si lo que dice el Pequitas este algunos los canalizaban lo canalizaban a Lagunas este otros a Primera y y pues bueno en ese en esos momentos pues uno es muy joven ¿no? y y la realidad de lo que uno quiere pues es obviamente seguir perteneciendo a Cruz Azul y ahorita escuche que dijo el Pequitas bueno el caso de Norberto también de Eric ¿no? no por el hecho que uno se haya ido a Lagunas y Eric en este en esta circunstancia pues bueno Cruz Azul no dejaba de visorear la realidad es de que la competencia era altísima o sea era eran unos unos planteles chalevastos donde donde la misma segunda le hacía competencia a la Primera ¿no? entonces ya ya si por ahí en Primera este uno no rendía lo que la gente esperaba pues bueno este te mandaban a otro lugar y venía el de Oaxaca entonces era una era un nivel de competencia muy alto el cual ahí nos hizo madurar este a muchísimos Omar este pequitas porque yo veo muchos jugadores que debutan juegan dos tres partidos y desaparecen ¿no? entonces para eso servía la Primera para que ahí realmente maduraras y ya cuando llegaras al primer equipo ya no fuera ese 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 paso tan este tan alto ¿no? de una categoría de 20 años a un primer equipo donde bueno pues el Ross es totalmente diferente entonces eso eso sí sí te hacía este madurar mucho lo que era la liga en ese momento de ascenso lo que hoy es expansión ¿no? Sí tienes toda la razón don Juan pero se pierde ese esa magia de la juventud ¿no? te lo comento porque en mi época en la en la finales de los 70's en la segunda parte de los 70's empezamos y debutábamos a los 18 19 años y ya te enfrentabas contra los gallones y y y ellos mismos eran los que te te apoyaban y te decían no no le le aflojes tú síguele trabajando hazle dale trabaja esto y te apoyaban en el campo de juego con una tranquilidad pero extraordinaria para los jóvenes yo creo que que se debe de debutar un poco antes no tener que hacer el proceso y estar debutando a los 24 25 años ¿a qué edad debutaste don Juan? Yo debuté a los 21 años este y en eso tú tienes también toda la razón Omar porque fíjate que mi generación todos estábamos para para debutar de 19 20 años toda esa generación toda esa generación porque jugamos dos finales de ascenso Omar y una una contra curtidores y la otra contra Irapueto entonces estás hablando que era una generación que ya venía haciendo las cosas muy bien desde segunda división con con el Cali con Nacho en paz descansen nos mandan a primera en primera nos comportamos a la altura llegamos a una final y y mira este como como anécdota rapidita este llegamos a la final y de repente nos dicen tres de ustedes se van a ir a la pretemporada con el primer equipo estaba Luis Fernando Tena estábamos listos Omar este Pequitas tú te ves de acordar ya estábamos con maletas en la noria para para viajar y de repente nos mandan ahí al auxiliar de Luis Fernando y este que no que se presenten con la primera en ese tiempo llegaron cuatro jugadores de un representante muy famoso el que todos sabemos se subieron esos cuatro chicos y a nosotros nos echaron para atrás sabes Omar este entonces dices tú bueno dónde está el trabajo yo recuerdo muy bien el licenciado Guerrero estaba enojadísimo el Cali todos los profesores que nos formaron porque decían entonces en qué momento se va a ir era el Jimmy Ruiz de los que de los que estábamos era el Jimmy Ruiz Armando Polanco y me tocó a mí los tres que íbamos a ir a pretemporada entonces regrésate a primera chíngate otros seis meses juega otra final para que se den cuenta que ya estás listo para el primer equipo ¿no? entonces dices tú bueno entonces ¿dónde está esa congruencia? que tienen que debutar todos como dices ahorita hasta los 24 25 26 años es ilógico y la otra que como bien lo estás comentando es increíble que se le dé mejor oportunidad a jóvenes de otro país que también están igual de novatos que los que se trabajan acá que darle la oportunidad a un mexicano eso no lo no lo llega todavía no todavía no y justo lo dice un extranjero que está en nuestro país y que yo creo que le ha aportado también al fútbol mexicano pues este Ricardo Antonio la golpe ¿no? la liga de expansión se tiene que jugar con puro mexicano así es así es y el el susodicho que no quisiste decir su nombre pues todo el mundo lo conocemos Carlos Hurtado es correcto sí ese ese don Juan creo que no le tapó solo a jugadores también le tapó a muchos entrenadores de casa ¿no? sí sí él agarró mucha mucha fuerza en sus primeros años porque los jugadores que él prácticamente ofrecía gratis le dimos mucho resultado te digo porque a mí me mandó a Puebla a mí a Daniel Bartolota a Guillermo Cosío y no recuerdo quién más pero nos nos mandó a nosotros cuatro y le dimos un resultado a Puebla que hasta fuimos campeones de Copa entonces eso fue lo que le empezó a dar nombre a Carlos y después empezó a meter jugadores a diferentes equipos hasta que se posicionó completamente Cruz Azul no Omar mis respetos para Carlos dentro de la cuestión como se manejaba mis respetos el cabrón la verdad es que yo no sé de dónde conformaba tantos planteles porque después te das cuenta y te enteras que no solo en Cruz Azul el cabrón organizaba cuatro o cinco equipos y unos equipos con grandes planteles Santos salió campeón Cruz Azul salió campeón Morelia salió campeón en ese sentido el cabrón sí la verdad que ya tenía una cartera de jugadores importantísima y era lo que lo llevaba a ser sin embargo aún así para Cruz Azul bueno pues a mí me tocó estar ahí cuando Carlos estaba en su en su mero momento y cada año me llevaba un jugador en mi posición año año siempre llevaba uno en mi posición ¿sabes? y la verdad yo estaba muy tranquilo porque pues gracias a Dios todo el tiempo que pertenecía a Cruz Azul y al fútbol mexicano pues fui un jugador muy regular entonces cuando me retiré me retiré muy contento a gusto de que jugué jugué mucho y aparte de que jugué mucho bueno olvídate en el equipo de mis amores que me fue a Cruz Azul y eso que estás comentando yo te lo amplio un poquito en base a la experiencia adquirida imagínate que cada año te llevaban un jugador en tu posición para ser de competencia imagínate en mi posición de centro lantero llevaban de a dos tres y órale tienes que pelear contra el mundo y es lo que sucede actualmente en el equipo Santi Jiménez hace bien el papel todo juega cuatro cinco partidos va bien y le meten a Angulo y después le meten a Romero y ahora le meten a otro o sea no te dan oportunidad vuelve vuelve a salirte y regresas Don Juan porque se vuelve a viciar entonces Pequitas ¿cómo ves cara? y la verdad que cosas interesantísimas lo que nos está diciendo vamos a aprovechar ahorita que mientras entra otra vez Don Juan comentarios porfa claro 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 Omar mira vamos a empezar ahorita con Bernardo Rodríguez saludos y abrazo para el gran profesor Omar al licenciado y al orgullo de Chimalhuacán que es Don John saludos a Bernardo Raúl Fuentes este es un saludo para Don Juan ahorita que llegue le volvemos a mostrar Agustín Raúl que ya estuvieron aquí con nosotros tanto Raúl como Agustín ya estuvieron aquí con nosotros un fuerte abrazo Agustín muchas gracias por estar y el Kiko también el Kiko también este saludos que generación tan buena esa no José Luis Arabia saludos cordiales a Omar Mendiburo y al gran Don Juan excelente programa saludos desde Acapulco saludos este José Luis ahorita que está Don John y ahorita te muestro este es de Raúl Fuentes saludos a a mi amigo Don Juan del Muecas tú lo conoces mi querido y estimado Raúl no sabes qué calidad de jugador también es otro de los que tenía todo 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 realmente para este llegar al primer equipo para poder jugar en primera división y tuve el placer de estar con él en la primera en Cruzur Hidalgo en Raúlito San Luis yo lo tuve yo lo tuve a Raúl en segunda división a él y a Kiko extraordinarios jugadores los dos mira como dicen mira un un excelente mediocampista estoy viendo ahí al buen Agustín Morales Agustín Morales te mando saludos desde Querétaro de Don Juan no fuerte abrazo bendiciones no saludos para el buen Agustín hombre qué jugador también ese chingado Agustín Agustín salió campeón del del noventa y siete o ya no estaba Agustín no recuerdo sí 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 ahí estaba este en el en el noventa y siete Agustín el doctor Gerardo Herrera mira él hace un comentario en en relación a en relación a a que te recordaba el doctor con Carlitos Barra y yo les platicaba tanto a al auditorio como como Omar Don Juan que tú tú cuando tomas la titularidad con Cruz Azul y te conectas con Carlitos Barra híjole qué partidos qué medias qué media de contención y qué qué calidad tenían ustedes tanto para la ofensiva para la defensiva como para la ofensiva mi Don John fíjate ahorita que me dice Gerardo Herrera al doctor le mando un abrazo enorme este yo cuando debutó debutó en un clásico América Cruz Azul en el Azteca y este y al siguiente nos toca Celaya de local en el Estadio Azul y este y y me lastimo y el doctor Herrera me dice Don Juan tú no te preocupes este yo porque fue doble jornada me dice yo jugamos miércoles en el Azteca y jugamos sábado en el Azul tú estate tranquilo Don Juan este yo te voy a tener bien para el fin de semana y si el doctor Herrera este yo le decía doctor es que tú estate tranquilo hombre doctor Herrera y Ernesto Rubio este Chanito Jesús y el fin de semana estaba al 100 para jugar este mi mi partido de titular de inicio precisamente con Celaya ahorita del doctor Herrera al cual le aprecio y le agradezco mucho el gran trato que me dio ahí en Cruz Azul la eminencia ¿sabes cómo le decimos nosotros los exprofesionales? no eminencia ah mira porque no era una eminencia nos sacaba de cualquier problema que tuviéramos una cosa bárbara y ahorita que comenta lo de Carlitos Barra mi admiración mi respeto para Carlos Barra si realmente Carlos Barra no solamente a mí a Tomasito toda esa generación de jugadores el tipo no sabes no sabes qué calidad de ser humano yo creo que a todos nos dio carro Carlos Barra a todos nos dio un carro Carlitos Barra y este y siempre siempre nos decía y no gasten en esto y y cómprense este carro y hagan esto y si no Carlitos Barra sin él aparte un jugador hecho en casa este bueno no hecho en casa pero toda la vida en Cruz Azul oye oye don John yo sabía yo sabía de otra en la cual había uno de los capitanes dentro del grupo les quitaba su sueldo sus quincenas se las quitaba y al final del año o del torneo llegaba los llevaba a un departamento a una casa y mira esto es lo que te ganaste con tu esfuerzo de cada quincena desmiénteme si fue Carlitos Barra o fue algún otro de los capitanes fíjate que Carlitos Barra es el que siempre nos decía que de invertir en los seguros siempre 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 si ganas cinco pesos este manda tres cuatro pesos a los seguros y este y bueno eso siempre nos nos asesoró Barra siempre 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 y bueno el licenciado Guillermo el cual le gran un gran aprecio un abrazo enorme el licenciado nos ayudó también una cosa bárbara este dentro de de la administración este económica en cuanto a eso no si siempre y si y si te dabas cuenta este no fuimos una generación de jugadores con los carros ostentosos de a pesar de que pues bueno después de esas libertadores este no fue bien económicamente claro yo recuerdo obviamente te recuerdo con tu Jetta con tu Jetta en el cual llegabas siempre toda la vida al final ya después te compras otros autos pero pero recuerdo que mientras estabas y mientras era la libertad siempre era tu Jetta y con ese no cambiabas para nada bueno eso era en los entrenamientos ya el sábado en la Jetta ya se llevaba el carro pantallador ya 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 se acabó uno el bochito si no no ya ya un buen auto me lo compré ya grande a los 28 29 años si no no fui malgastado en ese sentido a qué edad te casaste don Juan a los 19 a los 19 años te casaste pero pero siempre centrado o sea mucha gente a lo mejor no sabía y déjame perdón don Juan que te quité la palabra pero mucha gente no sabía que ya se había casado pero muy centrado en lo que en lo que estaba haciendo en jugar en entrenar y priorizaba todo el entrenamiento que cualquier otra cosa perdón don Juan si si siempre este esa era doble obligación ya después ¿no? el tratar de trascender este porque pues bueno era también complicado y dentro de eso por su tío yo barra mis respetos para barra este como decían era era mi padre dentro de la de la cuestión deportiva ¿no? siempre asesorándote bien y todo y bueno pues ni se diga Palencia el conejo ¿no? hice también gran amistad con él yo creo que con ellos un poquito más este en cuanto a gente de experiencia ya del primer equipo ¿no? este y pues ya ya después pues bueno con mi generación me llevé de maravilla con todos ¿no? yo les agradezco a mi generación y bueno ya después a un algunos de experiencia porque pues ellos son los que me hacen capitano en Cruz Azul ellos este Melvin Brown la vitola Norbeto en paz descanse Tomás Eric Marín Alejandro Corona todos sus jugadores que en su momento después volvieron a Cruz Azul y este y pues son los que nacen capitán y bueno ya después ahí tuve la fortuna de convivir con varios fuera de Cruz Azul los gemelos este siempre ahí estuvimos al pendiente pero siempre con con ese objetivo de 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 no malbaratar de no hacer cosas raras ¿no? siempre estar estando pendiente y sereno porque si te repensas en muchas muchas locuras oye y aprovechando ahorita que que se abrió el tema de la familia ¿cuántos son de familia? ¿tienes hijos? ¿hombres? ¿mujeres? si tengo cuatro hijos este tengo una una hija una señorita y tengo tres niños el más pequeñito de de siete añitos si siete diecisiete diecinueve y la niña de veintiséis son los que los que tenemos ahorita y este y y bueno creo 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 que creo que hasta ahí Omar y Pequita ya ahí ya nos quedamos con eso ya vienen los nietos ahora tengo tengo un nietecito de de va a cumplir seis años entonces bueno ya ya volvíamos oye y y como ves te lo digo porque eso me me pasó a mí eh que sentiste cuando tuviste a la niña y como te sentiste cuando tuviste a los niños siempre siempre el el tener una emoción bárbara no digo de verdad este pero que crees Omar y este Pequitas que los los tres grandes pues no los disfruté porque pues todavía estaba como jugador activo y ahora que nace este último pues sí este realmente desde desde el parto que estuve este presente este lo lo vi nacer disfruté el embarazo de mi señora totalmente diferente porque ya no estaba como jugador activo ¿no? entonces desde este último de este pequeñito sí me acuerdo de punta a punta todo ¿no? y de los otros este pues entre Copa Libertadores eso y pues bueno tuve la fortuna de ser seleccionado bueno entre una y otra pues andamos de aquí para allá y ahora este sí ahora este sí me tocó un poquito disfrutarlo más a este más pequeñito te lo comento porque yo tuve la enorme suerte de tener dos gemelitas obviamente cuando cuando te casas y están esperando el primer bebé uno como hombre dice yo quiero el varoncito para hacerlo futbolista ¿no? nuestro pensamiento lógico pero después de que pasó todo el proceso de embarazo gemelar y todo de alto riesgo y bueno mil cosas que pasaron híjole la verdad no las cambiaría por ningún varón como que hay una conexión especial entre la mujer y el hombre la hija y el papá muy especial si Omar si bueno en eso yo estoy de acuerdo contigo si siempre en este caso las damas más cariñosas siempre están al pendiente más del papá y todo eso ¿no? digo si si también tienes razón yo este último si me llevó a mover así que muchísimo pues bueno tengo la ventaja que con este último me lo llevo al al fútbol lo que a lo mejor no podía hacer en su momento con la niña situaciones así con con el niño ¿no? pero sí ambos son lindos pues obviamente las niñas yo creo que para la mamá porque las peinan las visten y eso mi señora moría por tener una niña ¿no? entonces le digo bueno y los mandó al niño entonces pues bueno se quedó con las ganas de la nena todos contentos sí sí Omar sí digo mientras salgan bien y eso uno está feliz pero sí de repente sí ya cuando entran en la adolescencia si dan un poquito de más lata a las niñas ¿no? pero mira una de las cosas que yo siempre he comentado es de que los hijos son el espejo de los padres si tus hijos son gente positiva gente leal con principios con valores todo eso eso quiere decir que cumpliste bien tu labor de padre y eso es muy importante aunque en un momento dado te haya tocado la época en que más viajabas y que no podías estar al cien por ciento con ellos pero estabas allí presente ahí al pendiente de todo lo que ellos requerían y necesitaban si claro si siempre pendiente siempre bueno ella es la niña la que más recuerda en cuanto a mi carrera como jugador activo ella era la que asistía a los estadios y todo eso entonces si tienes razón terminan siendo el reflejo de los padres los hijos que al final son una gran satisfacción y pues ahora que nos toca estar por el lado de abuelear pues bueno cambia mucho la situación ahora con los nietos dicen que el padre educa y el abuelo es el que consiente si verdad no hay de otra yo tengo a mi hijo de siete años y a mi nieto de seis entonces imagínate ahí con los dos me divierto como no tienes idea oye no perfecto que bueno oye y no sé por qué te fuiste a Aguascalientes no quisiste quedarte acá en Ciudad de México encontraste mejor oportunidad allá si se vive de maravilla fíjate si la realidad es que se vive de maravilla bastante a gusto se está acá este y pues bueno esperando nada más este podernos llegar al fútbol que es lo que nos gusta que me conozca aquí en Icaxa pero bueno hay que esperar hay que esperar Román en algún momento llegará pero pues mientras estoy acá de maravilla con mis hijos totalmente referente a lo que es la vida de una nacer de mi hijo qué bueno qué historia tan especial y tan interesante para todos los que nos escuchan y nos ven porque la verdad tienes una una vida extraordinaria exitosa como hombre exitosa como futbolista exitosa como empresario y cualquiera diría oye pues qué padre ser futbolista todo te sale bien aunque nos hemos enterado de muchas historias un poquito fuertes pero qué bueno me da mucho gusto me da mucho gusto porque es lo que nosotros tenemos que trasladar esas experiencias a las generaciones actuales si tú vas por un camino recto si te guía bien la parte patriarcal de tu padre tu madre de toda la familia pues eso lo vas tú delegando y lo vas tú transmitiendo a las generaciones posteriores y son familias extraordinarias no un ejemplo de de lo que es la convivencia familiar otra vez se está fallando su internet su internet pero bueno si este algo más comentarios mientras entra y sale si regresa vamos por otros comentarios mira Rogelio Ramírez buenas noches te mandamos un fuerte abrazo igual nos manda saludos tanto Omar como un servidor y al don Juan Jesús Constanzo saludos buenas noches y que sintió al llegar al primer equipo creo que ya nos lo platicó ¿no? Don John que sintió que hizo ahí en el primer equipo esa base de la Copa Libertadores pudo haber dado más posiblemente pudo haber dado un poquito más para el club Rogelio Ramírez otra vez manda saludos a grandes personalidades como lo es el licenciado José Luis Guerrero el doctor Gerardo Herrera Antonio La Chirina José López Jesús Ramírez del Valle el director técnico también Sergio Rubio Roberto Vázquez y a toda la comunidad azul todo el grupo de exprofesionales el grupo de exprofesionales pregunta Jesús Constanzo y bueno ya lo respondiste Don John ¿qué sentiste en la final de la Libertadores o al ser parte de la selección en un mundial? creo que no participaste en el mundial pero pero sí 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 estuviste tanto en las eliminatorias para Japón 2002 como en la final ¿qué sentiste y qué presión tuviste al enfrentar esa final Don Juan? Primero privilegiado estar ahí ¿no? primero estar ahí en esa final no cabida que fui privilegiado luego representar a esta gran institución que es Cruz Azul bueno pues olvídate ¿no? y después el ganarla era lo que tiene uno en mente el salir a hacer las cosas bien el tratar de no equivocarte en una plaza tan difícil primeros minutos de arranque eso es muy importante el hacer un buen partido el salir bien sin lesiones y pues disfrutarla disfrutarla dentro de la cancha lo que se pueda disfrutar porque pues realmente sabemos que que después estás tan concentrado que que no te das cuenta del escenario tan lindo que estás viviendo y el momento tan bonito ¿no? este oye Juan dentro de esa de esa final y como resultado real y como queda asentado en la en la cédula del árbitro el partido se gana uno cero ¿no? y al final bueno las circunstancias los penales y todo eso salen ustedes victoriados y aplaudidos por por toda la gente de de boca porque no se esperaba en un plantel que se les fuera a pagar de esa forma si sabes este si bueno acá en el azteca perdemos uno cero donde en el azteca nos habíamos este convertido en una plaza dificilísima ¿sabes? claro porque no perdíamos se le gana se le gana se le gana a River se le gana a Rosario Rosario y y se esperaba que se le ganara a boca si se esperaba que se se ganaba fíjate que no tuvimos la contundencia que normalmente veníamos teniendo ¿no? porque solidez abajo todo el equipo se manejó de la misma manera este parte del del de los últimos partidos de esa copa libertadores y habíamos sido muy letales a la ofensiva este Sergio Almaguer como defensa central este le toca marcar ahí notaciones y eso y ese partido en el azteca no no tuvimos esa contundencia ¿sabes? porque si se presentaron pues con uno de los de los mejores extranjeros que han venido a México este José Saturno Cardoso ¿no? que la tenía y la y la metía el cabrón ¿no? eso después en la vuelta ya pues nos dimos de tú a tú ¿no? porque Boca también tuvo y la verdad que nosotros también tuvimos este y eso es lo que al final este pues bueno yo creo que este que ya dentro de los penaltis pues este ejecutamos mal es es la realidad y por eso nos llevamos este pero si salimos salimos aplaudidos de de la cancha de de Boca digo que que es jodido que esa gente reconozca ¿no? pero hay hay una cosa que sí me gustaría que nos comentaras el perder una final como quiera que sea te frustra ¿no? porque pues es a lo que vas es a lo que te entregaste y la llevabas bien y se ganó uno cero y en penaltis ¿qué qué qué tanto permeó esa circunstancia dentro del grupo? hubo pues desánimo algún dejo de tristeza o o se reunieron y sangrieron todos hacia adelante fíjate que en el momento sí hubo esa tristeza ese desánimo esas lágrimas de perder una final ¿no? digo la verdad que a cualquiera le duele perder una final donde sea y de la forma que sea ¿no? pero habría que darle vuelta luego luego a la página porque el domingo ya estábamos jugando con la selección mexicana entonces era el olvidar la final de la Libertadores y el tratar de ganarle a Estados Unidos el fin de semana ¿no? entonces fue muy rápido y sí la verdad es que sí nos ayudó bastante el que fuera tan cerca el partido de la selección mexicana dicen los que saben de esto que cuando te va mal en un partido se sana muy rápido porque la revancha viene en una semana o menos entonces ahí es donde tienes la oportunidad de olvidar todo eso sí claro sí darle vuelta rápido a la página y estar listo para disfrutar fíjate que yo bueno nos habían tocado esos tres últimos partidos en el Estadio Azteca ante un lleno total y pues bueno solo disfrutabas el Estadio Azteca cuando salías a calentar ahí más o menos te das cuenta ese día con el partido de la selección yo arranco en la banca y sentado en la banca pues también volvió a ser otro lleno total y ahí fue donde realmente yo disfruté el Estadio Azteca ese monstruo que es el Estadio Azteca entonces te das cuenta cuando nos tocaban equipos bueno equipos internacionales que nos tocaba recibirlos en el Azteca o sea les temblaban las piernitas porque les tiembla presentarte en el Estadio Azteca ante su máxima capacidad y el Estadio Azteca siendo 100% azul o sea y el alentar a Cruz Azul olvídate hombre es una cosa lindísima y ahí fue donde lo disfruté fíjate porque entré hasta el segundo tiempo con la selección entré de cambio y el primer tiempo pues veía yo lo que logramos hacer lo que logró hacer Cruz Azul lleno total tres veces el Estadio Azteca y si hubiera sido antes desde mucho antes lo llenábamos claro si es impresionante lo has dicho tal cual es impresionante el Estadio Azteca con gente y gritando a favor del equipo o gritando tu nombre por alguna jugada o algo se te pone la piel de gallina porque es algo que sientes hasta lo más profundo en las fibras más más delicadas de tu de tu corazón lo sientes y dices ay caray que bonito oye y en base a esto yo la verdad no sabía que tú habías debutado en un clásico joven contra América Sí Omar sí me toca debutar en un clásico joven en América Cruz Azul en el Estadio Azteca y precisamente se lastima Carlitos Barra se lastima Carlitos Barra y me toca entrar de cambio y bueno afortunadamente ganando yo con América solamente perdí una vez en toda mi carrera mientras estuve en Cruz Azul entonces siempre ¿y quiénes estaban en el América en esa época? mandé ¿quiénes estaban en el América en esa época? bueno pues estaba el matador Luis Hernández estaba Portemo Germán Pavel Pardo este Julio Davino Adolfo Ríos gran equipo gran equipo un equipazo sí Terrazas América Isaac sí Isaac Terrazas estaba este Salinas sí no hombre tenían un gran equipo América y este y nosotros también teníamos yo creo que de los equipos también en Cruz Azul todos han sido excelentes planteles y todo pero en ese tiempo imagínate teníamos adelante a Palencia a Diego La Torre atrás del Mauro Camoranesi y el estaba Dumaitis no 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 teníamos también este un gran plantel en cuanto a calidad de extranjeros son bárbaros todos sí no eso es una de las cosas que debemos ponderar mucho de la institución que desde que nació los extranjeros que entraron a la institución de Cruz Azul fueron extranjeros ejemplares tanto en el fútbol como cuestiones extracancha finísimas personas leales a muerte con el equipo y la verdad que por eso en la década de los 70 se lograron tantos campeonatos y eso fue permeando y fue quedando como herencia para las generaciones posteriores sí sí Omar aquel tricampeonato que tuvieron esos grandes que eso realmente sí son las leyendas de Cruz Azul que hicieron historia verdad y a mí todavía me tocó que tener de compañero grandes extranjeros o sea realmente jugadores que venían a Cruz Azul y sí hacían diferencias ¿sabes? o sea sí marcaban diferencia entonces y bueno dentro de ellos nos tocó ese 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 gran gran delantero que ya estaba en México bueno solamente en otro club que fue José Saturnino Cardoso ¿no? pero se acopló perfectamente ¿no? y en muy poco tiempo sí de maravilla con Valencia sí la realidad es que parecía que llevaban años jugando juntos claro y es una una sensación que que ha que ha permeado mucho en estos programas porque a todos los que le digo y te lo voy a preguntar a ti también don Juan para ti ¿qué es Cruz Azul? escúchalo es todo Cruz Azul me hizo como como persona como profesional como padre de familia como este hermano o sea Cruz Azul yo no me voy a cansar de de decir o alabar tanto a Cruz Azul tantas cosas tan lindas que a mí me dio y Omar Pequitas hay historias donde donde una ocasión Cruz Azul mandó sacar a mis padres toda mi familia porque pues bueno mesa se estaba inundando y a ver traigan a la familia de Don Juan métanla a un hotel o sea sabes todo eso que hizo Cruz Azul este el el estar siempre pendiente que tú estuvieras tranquilo que estuvieras concentrado no no de verdad que mi mi gran admiración y mi respeto para para Cruz Azul sí cosas que no se presentaban muy continuamente en los equipos ¿no? eso es algo que que tenemos que aplaudir a la institución y la verdad un honor haber pertenecido a ella y como bien lo comentamos ¿no Pequitas? para nosotros Cruz Azul es una familia es una familia exactamente es una familia lo vivimos en la etapa de formación don Juan dice que lo formó como padre como ser humano como hermano y el día que nos vemos nos saludamos con gusto nos damos un abrazo ¿cómo estás hermano? ¿cómo estás? bien gracias fíjate oye el día que quieras vente a la tortería aquí te espero me mandas un mensajito y le dices a Roberto que vas de parte mía yo de todos modos le voy a escribir o sea siempre con esa disposición y creo que esa parte ha sido fundamental en todo Cruz Azul que todos los que hemos estado ahí salimos teniendo grandes amigos grandes compañeros grandes maestros pero sobre todo te vas con una familia inmensa inmensa ¿cómo ves don Juan? yo creo que don Juan ya otra vez se le quedó ahí el internet atorado sí pero bueno ya vamos a finalizar Pequitas algunos últimos comentarios estamos en los últimos comentarios y bueno mira también nos manda saludos Roberto Muñoz de Tezitlán Puebla es Medova saludos y bendiciones para todos fuerte abrazo gracias buenas noches gran jugador don Juan por supuesto Mauri pregúntale a don Juan qué significa para él José Luis Trejo ahorita se lo preguntamos con mucho gusto Armando Rasgado otro gran compañero saludos grandes recuerdos Eumir Plasencia buenas noches saludos a cada uno de ustedes estamos a la espera de Cruz Azul en el repechaje en el repechaje qué esperamos bueno ahorita que regreso este don Juan porque es al final el invitado qué 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 esperamos Eri ya saludos Litoño saludos a la a la doctora Eri Jesús Constanzo qué opinan creen que Reynoso cumplió su ciclo con Cruz Azul este próximo partido será una revancha para él este bueno ahorita lo ahorita igual lo respondemos saludos don Juan cómo fue la relación con el loco Abreu y con el Chelito Delgado eso ahorita no lo no lo responde Jesús Ramírez del Valle el famoso Pequitas un abrazo a todos y en especial a don Juan y este vamos a despedirnos aquí con el doctor Herrera con los saludos gran grupo de jugadores esa generación que ya mencionó don Juan siempre juntos en las concentraciones y haciéndose bromas cuando pasaba la revisión médica y les aplicaba la inyección milagrosa para los para que rindieran en el juego con ese en la copa libertadores llegamos a la final enteros abrazo al panel abrazo doctor abrazo abrazo doctor la eminencia abrazo la eminencia el doctor Alberto me manda saludos saludos doctor Jorge Alberto don Juan tienes por ahí unos este unos saludos nos puedes ayudar porque ya estamos entrando justamente a la parte final del programa y si nos ayudas con esos saludos si como no el doctor Ricardo Sebrián un saludo un abrazo grande el doctor Gerardo Flores también ahí mandarle un abrazo espero algún día ahí podamos coincidir y al arqui Gustavo Ramírez también le mando un abrazo grande y a mi buen amigo el mal hecho hombre que coincidimos por ahí en las canchas hombre me va a dar mucho gusto ahora que lo pueda ver muchísimas gracias Juan ya estamos ya estamos al final dale Pequitas no le digo muchas gracias por esos saludos este y bueno es un programa más Omar donde se queda mucho por platicar mucho por por qué comentar y bueno este por ahí tenían algunas preguntas don John tu relación con el loco Abreu y con el Chelito Delgado como era este ¿crees que si Juan ya cumplió su ciclo o ya este o tiene una revancha para él en su último en este último partido o o cómo ves qué nos puedes dar de opinión don Juan bien bonita relación de maravilla con César con el loco siempre hubo una buena relación muy buena comunicación y pues yo creo que con el actual técnico pues dependerá mucho de de los resultados ¿no? de los resultados de este repechaje cómo le vaya y de ahí dependerá mucho su su si sigue en Cruz Azul o o ya tendrán que que darle las gracias por supuesto este yo de forma personal y te agradezco muchísimo el que hayas contestado mis mensajes el que me hayas atendido el que hayas tenido la amabilidad de estar con nosotros hoy en esta noche este te agradezco mucho don Juan me da mucho gusto saludarte hoy te veo de esta de esta manera de forma virtual queremos pronto vernos así es pues algo que quieras decir antes de despedirnos don Juan muy agradecido muy agradecido este me da mucho gusto verlos verlos bien aunque sea por este medio como dicen Pequitas y Omar esperemos este coincidir ahí en algún partidito que es lo que nos gusta hacer hombre es lo que nos gusta hacer y después porque no este ahí convivir con una con un buen taco hombre por favor me da mucho gusto verlos y ya nos pondremos de acuerdo este más adelante ahí para echar un partidito y y hacer una transmisión ahí también para para ir para su canal hombre de ahí de cuando estemos todos claro que sí claro que sí don Juan cuando tengas oportunidad de venir acá Ciudad de México echarnos un grito y nos reunimos platicamos y subimos algo al canal así va a ser Omar por favor hombre ahí nos ponemos de acuerdo para reunirnos este y les mando un abrazo grande y qué bueno que se acuerdan de mi hombre aquí estoy desórdenes cuando busquen quien no se va a acordar de uno de los de los generadores de mejor fútbol dentro de la institución Pequitas para de nuevo muchas gracias gracias por escucharnos por favor síganos en Soy Celeste síganos por favor en Ex Profesionales Cruz Azul denle like a las páginas vean nuestros videos tenemos buenas interacciones hay invitados de lujo te agradezco muchísimo don Juan gracias por por escucharnos gracias por por haber estado con nosotros esta noche y sobre todo mandarles saludos a los amigos me despido buenas noches gracias y nos vemos el próximo jueves así es pues yo también me despido muchas gracias por toda la gente que está conectada con nosotros y les informo que fue totalmente exitosa la presentación que tuvimos el viernes 29 de de abril para celebrar el día del niño la colonia San Mateo de Tepeji de Río la verdad una sensación extraordinaria la que tuvimos al entregar esos juguetes esas pelotas esos regalitos que no son muy ostentosos pero sí significativos de darle un motivo más a la niñez para que para que salga adelante y esto es una meta que tenemos todo el grupo de exprofesionales de Cruz Azul hacer labor social hacer transmitir los valores que nos deja el fútbol y bueno gracias por tu participación Juan gracias por por estar junto con nosotros y pues de aquí en adelante vamos a seguir haciendo muchas cosas y esperemos contar con tu con tu presencia nuevamente un programa más que nos faltó mucha mucha tinta para seguir escribiendo hay muchas cosas que quedan en el aire pero ahí te comprometo para otro programa don Juan muchísimas gracias y todos los jueves a las 8 de la noche no se les olvide experiencias exprofesionales con muchos muchos jugadores de talento de esta gran institución Cruz Azul nos vemos el próximo jueves saludos visiten las tortas sur sur 12 en todas sus sucursales acá dentro de la ciudad de México por favor son son de un buen amigo de un buen compañero y buenas noches gracias a todos cuando gusten saludos hasta luego